Hoy preparamos por primera vez brandada de bacalao, según la receta original, sin leche ni patata. Y vamos a probar dos formas distintas a ver cuál queda mejor. Por cierto, es un plato que me chifla, así que ya era hora. Pon en una cazuela un chorro generoso de aceite de oliva y caliéntalo, pero a fuego muy suave. Y confita unos ajos cortados en láminas. Sí, yo me pasé de temperatura al principio, hay que confitarlos. Cuando estén listos, retíralos. En el mismo aceite añadimos bacalao desalado y desmigado. Yo lo compré así, puedes utilizar también trozos enteros y luego los desmigas. Hay que confitarlo, entre 5 y 10 minutos a baja temperatura, entre 60 y 90 grados. Yo no tengo termómetro, así que bajé el fuego al máximo. En algunas recetas se pone bastante aceite, pero luego sobra mucho. Yo no puse tanto, el que ves, y luego lo aproveché todo, así que este es mi consejo de primeriza embrandada. Una vez tenemos el bacalao listo, le añadimos los ajos a la mezcla y dejamos enfriar. La abrandada de bacalao es un plato de origen provenzal y típico del arco mediterráneo, desde Valencia hasta la Liguria en Italia. Podría ser una variante de la Glioli a la que se añadió el bacalao seco que se introdujo por el País Vasco y los Pirineos en el siglo XVI. Cuando la receta llegó a París, se refinó y alargó, quitándole ajo y añadiendo leche, nata o patata. Si quieres saber más, busca a Jaume Fábraga, que lo sabe todo. Para hacer la versión tradicional, pondremos el bacalao, el aceite y los ajos en un mortero, y los machacaremos bien para luego darle vueltas para que emulsione el aceite con el agua del bacalao. Si notas que no liga, puedes añadir un hilo de aceite de forma continua mientras le sigues dando vueltas. Brandar significa en catalán y occitano balancearse, mover enérgicamente con un movimiento de vaivén y podría ser también un guiño sexual en relación a los hombres que la preparaban, sus movimientos, la mano de mortero y ya tú sabes. En la versión moderna lo metemos todo en el mini piver y listo. Nos quedará una crema mucho más fina. En las dos versiones puedes añadir un poco de pimienta, pero sobre todo no pongas sal hasta que lo pruebes, te podrías pasar. La verdad es que es sorprendente cómo cambia incluso el sabor, hacerlo de una forma o de otra. Imagino que es porque emulsiona mejor, pero me gustó bastante más el sabor de la que hice con mini piver. Si la pruebas, nos cuentas cuál te ha gustado más. ¡Y buen provecho!